En la primera lección introduciremos los elementos químicos, sus características y cómo se agrupan y clasifican en la tabla periódica. Los seres vivos estamos constituidos por una serie de compuestos que se componen de los denominados elementos químicos. Cada elemento se puede asignar a un átomo y cuya descripción ha ido evolucionando hacia el modelo actual. Los átomos son partículas neutras muy pequeñas que no presentan carga y que están formadas por un núcleo y su envoltura. Dentro del núcleo coexisten los neutrones y los protones, estos últimos cargados positivamente. La envoltura está compuesta por varias capas donde se encuentran los electrones que están cargados negativamente. El número de protones de un átomo se denomina número atómico y se representa por la letra Z. El número de protones y de electrones de un átomo son iguales para que el átomo se encuentre cargado neutramente. Cada elemento se representa normalmente con el símbolo del elemento junto con el nombre, su número atómico y su masa atómica que corresponde a una relación de la suma de protones y neutrones de las diferentes especies de cada átomo. Las capas alrededor del núcleo se denominan orbitales atómicos y acogen los electrones. Al aumentar el número atómico y por tanto el número de electrones se van completando estas capas en un determinado orden. Estas capas se nombran como un número seguido de las letras S, P, D y F y cada una de ellas puede albergar un número distinto de electrones S2, P6, D10 y F14. Este es un ejemplo el cobalto cuyo número atómico es 27 y que tiene la configuración electrónica mostrada con el orden expuesto y el número de electrones de cada orbital en rojo. Fue un hito para la química que Mendeleev distribuyera los elementos químicos en una tabla periódica atendiendo a su número atómico que a su vez se correlaciona con su reactividad y sus propiedades. Cada elemento se ubica en esta tabla periódica en una posición determinada por su número atómico que va aumentando de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Cabe mencionar que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos debido a su repetición en sus estructuras electrónicas. La representación habitual de la tabla periódica es la mostrada con 18 columnas aunque puede haber otra representación con un mayor número de columnas. En la tabla cada columna constituye un grupo y los elementos de cada fila horizontal constituyen un periodo. En cada periodo tienen el mismo número de niveles energéticos mientras que cada grupo tienen similitud en su configuración electrónica. Los elementos de la tabla se clasifican en elementos representativos y elementos de transición. Los representativos se sitúan en los dos primeros grupos y a partir del grupo 13 y el último electrón se ubica en los orbitales s o p. En cambio los elementos de transición se colocan en la parte central y se caracterizan por sus últimos electrones se encuentran ocupando algunos de los orbitales d o f. Asimismo los elementos de la tabla periódica se pueden dividir en tres categorías. Los metales que son nuestro objeto de interés, los no metales y los semimetales. Los metales se encuentran en la parte izquierda de la tabla e incluye aquellos elementos que su configuración electrónica termina con los orbitales s denominados alcalinos y alcalinotérreos. También los elementos de transición o también denominados metales de transición y los elementos ubicados por debajo de los semimetales. Y con esto terminamos esta lección.